¿Qué dice la Organización de las Naciones Unidas respecto a este ataque ocurrido hace 5 días? Estamos hablando de Ucrania y más de 90 muertos después de estos 150 misiles que fueron lanzados y los ataques perpetrados con estos drones. La misión de seguimiento de derechos humanos de Naciones Unidas en Ucrania ya ha puesto un número. 90 a estas víctimas fatales y más de 400 heridos tras la masiva ofensiva de las fuerzas de Rusia sobre regiones del país. Esto recordemos en los últimos 5 días. Desde el inicio de estos ataques, el pasado 29 de diciembre, esta oficina de la ONU ha podido documentar la muerte y aquí le pido me escuche, de 90 civiles, este es el punto de quiebre siempre, son los civiles inocentes que mueren en medio de este desencuentro. Entre ellos hablamos de dos menores de edad, niños y además de 421 heridos. Los ataques golpearon infraestructura civil, viviendas, un supermercado, instalaciones de gas y electricidad. 5 distritos de Kiev quedaron temporalmente sin suministro de luz ni calefacción y quiero que me entienda, las condiciones climatológicas bajo este país, allí en Ucrania, que están en pleno invierno, son infrahumanas. También se quedaron sin agua lógicamente debido a las más de 100 misiles que cayeron el pasado 30 de diciembre. O sea, así, esa gente despidió el 2023 y recibió el 2024. Vaya manera, la capital ucraniana fue junto con Zaporilla, de las regiones más afectadas aquel día, en el que se registraron la gran mayoría de las muertes que recoge la ONU. La misión expresa sus más sinceras condolencias a las familias de aquellas vidas que fueron interrumpidas, sin sentido, y desea que los heridos se recuperen pronto. Los ataques de estos días han, sin duda alguna, evidenciado, según apresuraron a manifestar las autoridades ucranianas, en la necesidad de que socios occidentales no solo no interrumpan, sino que intensifiquen la ayuda militar, en especial la entrega de misiles de todo tipo de sistemas de defensa aérea. Cuando decimos autoridades occidentales, quiero que dé claro, ¿no? Los Estados Unidos, principalmente. ¡Gracias!